Música Contemplo con nostalgia esta ciudad que se nos va Más bien la ciudad que ya se nos fue Nuestra ciudad de México La de mi generación Mosaico de calles, personajes, carcachitas Y bullicio de feño de los años cincuentas y sesentas Hoy, después de leer el cuento de José Emilio Pacheco Las batallas en el desierto Rescato de mis recuerdos algunas vivencias Cada vez más distantes de mi juventud Y no resisto la tentación de compartirlas con ustedes En la pobreza o la riqueza te amaré En la salud o la enfermedad yo te amaré En la tristeza o la alegría En la tormenta o en la paz Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré La alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más En las buenas o en las malas te amaré En el pecado o en la gracia te amaré En las buenas o en las malas te amaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriéndome estar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluí que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y al barranco acudieron los dos. Eran las diez de la noche en la vieja capilla. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote tantos motivos. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Y me quedo mirándote tantos motivos. Y me quedo mirándote tantos motivos. Y me quedo mirándote tantos motivos. ¡Bravo! ¡Beso! ¡Beso! ¿Otro? ¡Otro! 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 ¡Es que es muy rápido! ¡Ni me he dejado el resuelto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me he dejado el resuelto! ¡Ya está comiendo! ¡Ya! ¡Soplale! ¡Soplale! ¡No! 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 ¡No!